Música Retornamos Ruta Electoral por Luna TV Canal 53 En vivo Son ahora mismo las 10 y 46 de la noche Vamos arriba En vivo entonces Vamos por un minuto Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Entonces ¿Cuál es la pregunta? Pongan el número de teléfono Ahí está ¿La fuerza del pueblo posturará a Jeff Infante alcalde? Sí o no Por el número Pongan el número Así que empiecen a llamar a Luna TV 10 llamadas Vamos a coger 10 llamadas Recuerde La pregunta es ¿La fuerza del pueblo postulará a Jeff Infante alcalde? Sí o no ¿Cuál es el número? Ahí está 809-226-3353 Repito 809-226-3353 Bueno Vamos a votar nosotros No Yo no Yo no me voy a atrever Yo puedo ser el desempate Y yo voy a esperar Recuerde Que eso es una sorpresa Los call centers no están activos No es Y ahora es que empiezan Y la gente quiere llamar Que llame Y la gente empieza a llamar ahora En la encuesta O el sondeo O la pregunta que hicimos Ahí está la primera Aló Buenas ¿Sí o no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo que cuál es la pregunta? Si la fuerza del pueblo Repita la pregunta Señora directora La fuerza del pueblo postulará a Jeff Infante Aló Sí, Marco ¿Sí o no? Excelente Todo el programa Lo felicito A David ¿Sí o no? No, yo soy Que no Él no es de la fuerza del pueblo Pero él dijo que no Dijo que no La fuerza del pueblo postulará a Jeff Infante Como su candidato a alcalde En el municipio de Santiago Esa es la pregunta ¿Sí o no? Sin opiniones para no contaminarla ¿Sí o no? Ahí está Esa es la pregunta Véalo ahí el teléfono 226-3353-809 Ahí está el teléfono Ahí está Es sin avisar Pero si uno avisa Si le decimos al mello Media hora antes El mello empieza a llamar ¿Puede pasar algo? Ahí está A lo bueno A lo bueno ¿Sí o no? Claro que no Eso es difícil Que no Que no Cuando Pero usted lo cortó No, no Porque decir otra cosa No, pero sin opiniones No opiniones A lo bueno ¿Sí o no? No, no Dijo que no 3 a 0 A lo bueno No No 4 a 0 Ahí está Vamos a repetir la llamada Repite la llamada, David La fuerza del pueblo Postulará a Jeffrey Infante Como candidato a alcalde En el municipio de Santiago Sí o no Ahí está el teléfono 809-226-3353 El teléfono de Ruta Electoral Luna TV, Canal 53 A lo bueno A lo bueno ¿Sí o no? A lo bueno 5 a 0 A lo bueno A lo bueno No Dijo que no 6 a 0 6 a 0 Luna TV, Canal 53 Luna TV, Canal 53 A lo bueno ¿Sí o no? No Sigue contando La pregunta es ¿Postulará la fuerza del pueblo A Jeffrey Infante Candidato a alcalde de Santiago? A lo bueno Ruta Electoral Aló buena ¿Sí o no? Dijo que no 8 a 0 Aló buena Ruta Electoral Aló buena Ruta Electoral Se cayó esa Se fue Huyó 8 a 0 Marcos Martínez No le ponga No es 7 8 a 0 Marcos Martínez Aló buena Dijo que no 9 a 0 La gente no pregunta No espera que le pregunte Ahí está Asechado Fíjate como está Este programita De Amelio Mira Es una cosa Sin avisar Ahí acechado Improvisado Y ve Primera la llamada A lo buena Ruta Electoral No No 10 a 0 Ya ¿Qué es que usted quiere? ¿Usted quiere reciba Reciba otra A ver si Un número impar Aló buena Aló buena Ruta Electoral Aló No No Dijo que no 11 11 Vamos a coger Vamos a ver Si de las 4 siguiente Coge 3 Ganó Ganó Sí Y le anulamos Todo lo demás Vamos a coger 4 más Ahí está el teléfono 809 226 3353 El teléfono De ruta electoral Aló buena Aló buena Aló Aló Se fue esa Ahí está Aló buena Ruta electoral Claro que no Eso es difícil 12 Ese dijo Claro que no Es difícil Postulará la fuerza del pueblo A Jeffrey Infante Como su candidato alcalde En el municipio de Santiago Ahí está ¿Cuántas van? 13 13 a 0 Déjelo ahí Déjelo ahí Yo le voy a decir algo Yo voy a votar Espérense Es difícil Pero lo que pasa es que yo lo lamento mucho Que ese joven Que tiene condiciones Obviamente Amigo mío Y él lo sabe Que tiene condiciones Obviamente No encontrar a una persona Que lo aconsejara Que lo guiara Me dijo una persona Marco Ese va a decir que sí Deje ver Deje ver Aló buena Marco No es para eso Ah pues si no es para eso Eh lo lamentamos Eh Ya Hay que desconectar Desconecta Lo medio Ya Ya terminamos Esta jornada De la gente Ya Pero Pero hay algo Jeffrey Infante Ajá Y como Silvio Durán Oiga Se cayeron Como 5 Y hubieron 3 Eh Son 8 Más 15 que tomamos Sí 23 llamadas Pero Oiga El programita suyo Eh Lo están viendo Lo están viendo Que lamentable Al amigo que le Vaticinó a usted Dos semanas Dos semanas Eso iba a fracasar Y mire En 3 semanas Ya abrimos los teléfonos Sin avisar Brr Y mire Y no son las mismas llamadas Repetidas Ni de un corseite Es que no tienen chance Nosotros no le damos chance Y no saben En que semana Ni que día Nada Ni que vale la pregunta Tampoco No se anuncia Mire pero es muy difícil Porque yo decía Para concluir Porque ya estamos En la frontera Del tiempo del programa Yo lamento Porque Jeffrey Infante A mi me luce Yo no lo conozco Nunca lo he saludado No he hablado con él A mi me parece Que él tiene condición Pero él se sobre Posicionó Él se sobre Lo creyó Él tiene Parece un ego Muy grande No encontró a alguien Que lo sentara Que lo sentara Y le dijera Mira muchacho Que lo aterrice Tú estás comenzando Tú no sabes de esto Es tu primera experiencia Tú has ganado Demasiada Demasiado Tú te has proyectado Tú tienes futuro No luzca Desesperado Adminístrate bien Quédate aquí Sí pero que yo Yo tengo un dato Es que yo tengo un dato Con Jeffrey Infante ¿Cómo es? Se fue Sin hablar Para donde iba Ah pero yo le voy a dar un dato Se fue Sin hablar ¿Cuál era su posición Para donde se iba? Y ahora está en el aire Mire amigo ¿Qué le voy a decir ¿Qué pasó con Jeffrey Infante? Mire La fuerza del pueblo Quiere pactar a nivel municipal La fuerza del pueblo Sabe Que estructuralmente No está preparada Para una competición Pero yo le voy a decir ¿Qué pasó con Jeffrey Infante? Dígalo Cuando el PLD Decidió Que era Víctor Fadur El candidato Jeffrey Infante Se fue Un domingo Y llegó sin avisar A un lugar Donde estaba Estaba el candidato Del PLD Abel Martínez Y rompió allá Jeffrey Infante Y llegó con reclamos Con el candidato A reclamarle al candidato Abel Martínez De por qué no era él El candidato Si él fue el que se sacrificó Por Abel Y si él fue el que trabajó Y que el otro no Y ya ustedes saben A quién era que él estaba reclamando Lo mandaron Y voy a usar una expresión Del campo Abel Martínez Lo mandó A Freir Tusa Esa fue la realidad Ese faraón Imagínate Un domingo Allá A una actividad Sin invitarlo A llegar allá A hablar alto A reclamar Eso fue en Jarabaco No Aquí en Santiago Ah En el paraíso Llegó ahí A querer a reclamar Y lo mandaron A Freir Tusa Bueno Así termina En el día de hoy Ruta electoral Siempre hay más Siempre sobran Producción Y siempre sobra argumentación Y siempre habrá tema Para hacer de ruta electoral Un programa interesante Para que ustedes Nos honren con su Atención Cada día De 10 a 11 de la noche En nombre del señor David Durán Que anuncio Que mañana Regresa A las 11 de la mañana A través de Luna TV Canal 53 A su habitual programa Habitual programa Como tiene dos días Que no participa Mañana es Fuego graneado Con David Durán A las 11 de la mañana Buen reto de la noche